¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Como les había prometido, ahora sí creo conveniente hacer la review del banner que está disponible esta semana dentro del juego porque bueno, creo que hay cambios que son, o que van a ser realmente importantes Así que bueno, vámonos de inmediato, vámonos primero con Estrago que es esta unidad base 5 estrellas, no que se hable hasta 7 si no mal recuerdo, creo que es la unidad... bueno, no me acuerdo, no, creo que sí es por parte del... no, creo que es la unidad del... del... gratuita, ¿no? Bueno, algo que tiene en particular, él es básicamente un mago pero tiene por allá una mitigación, no me voy a tener mucho en él excepto por esta magia que nos va a dar una protección se llama Force Field, el cual requiere completar Far Away Grand Delta 4 el cual va a incrementar la resistencia a fuego, hielo y rayo en un 95% durante un turno es cierto, es solamente un turno, pero es 95% para todos nuestros aviados la verdad es que me parece bastante bueno y su límite que va a infligir, tiene la posibilidad de infligir muerte instantánea en un 90% o hacer un daño mágico por 36% el daño no es muy bueno, pero definitivamente infligir muerte instantánea pues puede llegar a ser útil en algunos casos su Thrustmaster no me parece nada destacable aumenta la magia, es una materia que aumenta la magia en un 30% y la magia de tu equipamiento en un 25% cuando equipes una sola arma, me parece muy muy bajito y su Super Thrustmaster no está tan mal es un accesorio que da magia más 48% y también tiene el efecto de Ob Magi's Wisdom el cual también va a incrementar en dos unidades tu barra de límite y en 25% la magia de tu equipamiento cuando equipes una sola arma entonces, no me parece nada sorprendente la verdad luego tenemos a Ren, que Ren si es parte del banner de hecho yo te recomendaría que lo obtuvieras no tanto por su Thrustmaster que también no es particularmente sorprendente no es tan malo, pero es muy ocasional su Super Thrustmaster es un arma que tampoco me parece nada sorprendente es un Rod que va a aumentar el ataque en 24% y la magia en 158% para unidades híbridas probablemente venga bien y sobre todo porque ella tiene un buff que ahorita vamos a ver cuál es que puede ser que valores un poquito más esta arma también va a incrementar el ataque y la magia en 20% y va a aumentar en un 200% la velocidad con la que se llena tu barra de límite entonces, el Super Thrustmaster no... creo que también es situacional bueno, ella que es lo que tiene primero que nada tiene... incrementa la resistencia a Breaks de ataque y magia para todos los aliados, eso no está nada mal y va a dar un buff de 200% de ataque y magia también para todos estos aliados pues está bien, supongo lo que sí me llamó la atención es que tiene dos... bueno, tiene la posibilidad de dar dos Killers tanto en daño físico como en mágico en Hadas y en Reapers entonces, ya desde ahí me parece que puede llegar a ser bastante buena sobre todo en ciertas situaciones obviamente tanto en Trials como en Dark Bishops pero, por mucho, lo mejor que tiene es que además... bueno, tiene un Imperil al Rayo en 120% que está bastante, bastante bien y también tiene la posibilidad de aumentar el daño físico y mágico de este elemento del mismo Rayo, ¿no? pero lo que sí tiene es esta habilidad de Cooldown que está disponible desde turno 1 con 6 turnos de Cooldown que se llama Would You Pose a Portrait el cual va a incrementar el ataque y la magia en 230% durante 3 turnos a todos tus aliados no es nada alto, pero está bien y va a reducir la resistencia a Rods en un 35% para todos los enemigos entonces, si tú estás atacando con tu hermosa nueva Neo Vision Terra pues obviamente este debuff de Rods obviamente yo te recomendaría que le equiparas un Rods a tu Terra sobre todo en la versión Brave Shift aunque no estoy seguro que sea conveniente porque ella creo que necesita su propio Super Thrustmaster por lo menos pero bueno, seguramente sí que le cabe la cuestión es que con este Imperil es un nuevo Imperil que va a aumentar todavía un poco más bueno, un poco, por lo que tengo entendido es bastante más el daño que tú hagas a los enemigos entonces, ojito con esto puede ser que sea de alguna manera esencial si es que quieres probablemente a lo mejor no sé si es esencial pero sí te va a facilitar mucho la vida si quieres llegar al tope de daño obviamente en Dark Visions luego tenemos a Assassin Shadow que el cual tiene su despertar ahora a Neo Vision de por sí él estaba bien su Thrustmaster, perdón su Thrustmaster no estaba bien va a incrementar el ataque en 50% cuando equipemos una Katana y el daño físico contra humanos en otro 50% esto me parece muy bueno su Super Thrustmaster es esta Katana que es la Kagenui la cual tiene ataque 186 y tiene la habilidad de hacer daño como por 4.5 a todos los enemigos infligiendo Stop no me parece de los mejores Super Thrustmaster definitivamente pero bueno lo que sí es que bueno su Brave Shift está disponible desde turno 1 no tiene duración eso me parece muy muy bueno porque en realidad donde más hace daño es en su versión Brave Shift y tiene un cooldown para regresar a la versión normal en un turno y regresar a Brave Shift tiene cooldown de dos turnos o sea la verdad es que está bastante accesible lo que sí bueno me voy a concentrar en él nada más exclusivamente en dos habilidades o sea es muy bueno es muy bueno hace mucho daño sobre todo contra humanos me parece que queda bastante bastante bien tiene este debuff de ataque, defensa, magia y espíritu en un 80% entonces si no tienes un mejor debuffer él puede hacer muy bien el trabajo claro obviamente tienes que subir la habilidad a nivel 5 por lo menos porque si no en nivel ¿cómo chica? ahí está Jamie Blade aquí está porque si no el debuff empieza siendo de 70% entonces obviamente lo quieres maxear para que sea un muy buen debuff ¿no? y lo otro que tiene es que va a incrementar el daño físico en un 50% por 4 turnos para él mismo pero bueno pues eso incrementa física ah no perdón no, no el daño físico incrementa la precisión física en un 50% durante 4 turnos para él mismo creo que puede ser útil sobre todo en ciertos trials en donde el enemigo este tiene evasión física pero además va a reducir de nueva cuenta la resistencia a katanas en este caso en un 15% no es el 35% del REM si definitivamente pero ese 15% créanme que puede hacer una gran 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 diferencia entonces pues ya desde aquí ya desde que lo conviertes en Neo Vision ya tiene su digamos el nuevo meta o las nuevas habilidades que tenemos disponibles ahora en el juego y ya si lo conviertes a Brave Shift pues obviamente ya hace un puta madral de daño tiene multiplicadores de por 65 de por 80 se va a incrementar el ataque en 300% daño por 90 claro todas son todas son habilidades de no me acuerdo el nombre pero bueno son las que nada más puedes utilizar cierto número de veces durante la batalla pero pues yo creo que obviamente va a ser más que suficiente ah y además que hace daño de Break algo parecido a lo que tiene Zora la diferencia es que bueno con Zora creo que no era necesario subirle la la habilidad en este caso bueno si es necesario subirla a nivel 5 bueno no es necesario pero vamos es recomendable por supuesto y pues nada más la verdad es que Shadow me pareció muy muy bueno definitivamente sobre todo ahora bueno ahora que tengo por ejemplo a Zora la verdad es que pretendo pretendo explotarlo bastante y luego tenemos a Archmage Kefka el cual también tiene su ganancia bueno tiene su despertar a Neo Vision también está disponible desde turno 1 tiene un su Brave Ship perdón tiene un infinito número de turnos en esta forma y tiene un turno de cooldown para regresar a la forma normal Kefka pues la verdad es que no es que sea malo simplemente pues aparentemente no no este pues es que no no cabe no tiene nada sorprendente con respecto a las nuevas unidades por ejemplo su habilidad Forsaken que está disponible hasta tercer turno tiene por ahí un buff o un incremento en su daño creo que de 299 o con un multiplicador de 299 no hay una cosa si ahorita lo vamos a ver realmente no no me pareció nada nada espectacular por aquí lo vi aquí está incremento el modificador 229 por 99.999 turnos no puede ser dispeleado de Forsaken y va a incrementar el daño de su límite en 200% que tampoco puede ser dispeleado y ahora su límite pues encadena con Chaos Wave Awakened es un daño de de por bueno con un multiplicador de por 110 son 24 hits está fantabuloso la verdad o sea está bastante bien él está enfocado pues también un poco más por lo que vi al daño de rayo sobre todo porque creo que tiene no recuerdo por aquí vi si tenía un imperil de de rayo en 120% aquí está entonces la resistencia al rayo en 120% entonces está bastante bastante bien tiene buenos killers contra humanos bestias y monstruos ave entonces va a ser una una buena cantidad de daño entonces es bueno es muy bueno pero definitivamente nada sorprendente o nada que rebase a Terra Neo Vision ¿cuál es la cosa con Terra Neo Vision? bueno primero que nada su Trust Master va a aumentar la magia en 60% y va a incrementar el daño de invocación en 25% este sí o sí quiere llegarlo también al 300% ahorita vamos a ver por qué su Super Trust Master es la Terra Sword Plus la cual nos va a dar ataque 88 magia 190 me hubiera gustado que fuera un poquito más alta pero va a incrementar el daño de invocación en otro 50% entonces ahí ya nada más llevamos 75% en el daño de invocación ah chingado donde ya me perdí acá estábamos aquí está exacto sí 50 llevamos 75% y luego pues obviamente si recibes su carta su carta de Neo Vision que además te va a dar el nivel 10 100 flat de magia que está espectacular va a incrementar la magia en 50% cuando equipes una espada por eso me refería que querías equiparle su propio Super Trust Master porque bueno en realidad te va a dar 100% de magia ya en nivel 10 además que va a incrementar perdón 120% de magia en nivel 10 además de que va a incrementar el daño de invocación en 30% ya aquí llevamos por lo menos 105% de daño de invocación nada que nada mal ¿por qué queremos daño de invocación? bueno esta si es la cosa con Terra primero que nada su Brave Shift está disponible desde turno 1 esto está bastante bastante bien dura nada más dos turnos ¿por qué? porque si durara más sería un abuso rompería el juego ya de por sí creo que rompe el juego pero bueno vamos a irla viendo en futuros Trials seguramente haré muchos de los Trials con ella para hacerlo de manera más fácil ustedes saben que normalmente bueno no normalmente siempre voy a los Trials a ciegas entonces trato de aprovechar al máximo las unidades por las que he invocado sobre todo con Terra que obviamente vaya que me cuesta trabajo invocarla en mi canal creo que tenemos ahí un crush es la novia tóxica como bien dijo Shazai le mando un gran abrazo de verdad muchas muchas gracias vayan a Twitter y vean el Twitter de hecho lo voy a fijar en este momento para que lo vean porque es realmente espectacular pero bueno les comentaba entonces va a regresar en dos turnos a su versión normal tiene obviamente dos turnos el cooldown para regresar a su versión normal y tiene tres turnos para volver a utilizar su Brave Shield ¿por qué es esto? bueno ella puede equipar obviamente dagas, espadas staffs, rods pistolas, masas que está muy bien y bueno obviamente escudos ligeros que no sé para qué pero gorros ropajes, túnicas y por supuesto accesorios pareciera que tiene pocas habilidades puede ser pero no necesita más si no es un hecho en su versión normal solamente quieres aumentarle la magia no te preocupes tanto por el daño de invocación porque como ves el daño de daño mágico de hielo de rayo y de fuego el de fuego es como el que más hace daño va a incrementar el... perdón aquí está es el daño por 72 es un mejor multiplicador claro obviamente tienes que mejorarla todas se encadenan con caos wave awaken y meltdown también es daño de fuego daño por 42 pero va a ignorar el espíritu en 50% entonces es como si fuera daño por 84 lo cual me parece maravilloso tiene triple magitek que es triple cast básicamente pero puede llegar a tener cuadra cast con unlock magic el cual va a incrementar la magia en 280% durante 4 turnos y le va a permitir utilizar por 5 turnos cuadra cast entonces hasta aquí es una unidad más o menos normal está bien hace buen daño pero ya en su versión normal tiene esta habilidad que que hace bueno pues básicamente si tu invocas bueno para empezar va a incrementar el daño de invocación en un 60% puede equipar puede invocar más bien cualquier cualquier esper que lleves en tu party pero lo que si va a hacer es que te va a poner un buff un buff de área un buff de campo el cual cuando invoques a Ifrit va a aumentar el daño el daño mágico de fuego en un 25% esto incluye al enemigo todas tus unidades y el enemigo se van a ver afectados por este efecto de área entonces si invocas a Shiva él va a incrementar el daño de hielo el daño mágico si invocas a Ramu incrementará el daño de rayo el daño mágico en todo el campo me explico obviamente si invocas a uno bueno no puede haber dos efectos de campo en el mismo turno si invocas a uno y el mismo turno invocas bueno no sé si se puede invocar dos supongo que si llenas la barra de Sper sí pero uno modifica al otro me explico eso por un lado y nada más va a durar tres turnos este efecto desconozco si habrá algún icono o alguna marca todavía no lo he utilizado para saber realmente si tienes un aviso de cuando tengas o cuando exista este efecto de campo ahora ojo si algún enemigo pone un efecto de campo tú puedes contrarrestarlo poniendo tu propio efecto de campo entonces ya desde ahí es bastante útil en general tiene buenos no vi ningún killer que haya visto así espectacular tiene 200% de True Double Hand mágico y 150% de True Dual Wheel mágico tiene un 180% es muy fácil capearla en su magia si le equipa su propio Thrustmaster o Super Thrustmaster tiene evasión física que está bien pero sobre todo tiene protección contra Confused que en mi opinión es como que lo más lo más importante va a autocastear Support of the Espers lo cual va a hacer que comiences la batalla ya con la barra de Esper llena lo cual es fantástico o sea yo me acuerdo que había Trials en los cuales no los podías o no podías llegar a todos los logros de invocar un Esper simplemente porque te tenías que tardar un turno en rellenar la barra de Esper o había unidades que te llenaban la barra de Esper pero sacrificando la unidad entonces si otro de los logros era que ninguno muriera ya desde ahí estábamos mal entonces ahora prácticamente gratis ya tienes llena tu barra de Esper lo que si tiene es el modificador de 200% con equipes dos armas entonces yo te recomiendo que el equipes con dos armas creo que es la mejor manera de equipar a Terra su límite va a encadenar con Chaos Wave Awaken es daño mágico por 60 es daño mágico neutral no te metas en problemas pero si también tiene otro efecto de área que va a incrementar el daño de límite en un 25% tanto en el área enemiga como en tu área entonces no es gran cosa pero es un incremento de daño ok no está nada que nada mal ahora si pasemos a la versión Brave Shift que esto yo creo que es lo de locura porque me hace muy fácil de usar primero que nada obviamente yo te recomendaría que en primer turno invoques a Ifrit porque ella está especializada en fuego entonces yo te recomiendo que en primer turno invoques a Ifrit y no te tardes más de 3 turnos en lanzar su límite eso es lo que quieres hacer primer turno lanzas a Ifrit segundo turno haces todos los aumentos que ella tenga de incremento de daño de fuego de daño mágico por supuesto y en tercer turno pum papá le avientas el límite obviamente maxeado porque de por sí bueno ella tiene esta habilidad que se llama Chaos Wave que es literal encadena con Chaos Wave que yo nunca pude encadenar con Chaos Wave este 80 lo entiendo por 80 por 0 o diagonal 0 esto que significa yo recuerdo que originalmente el daño de invocación se refería a la suma era como una especie de daño híbrido entre magia y espíritu a veces había cambios de porcentaje en este caso no en este caso aparentemente el daño de invocación de esta terra ponemos en su Brave Shift es completamente enfocado a la magia pero ojo ojo hermanos porque no quieren bueno si quieres aumentar la magia pero no es tu prioridad tu prioridad es aumentarle primero que nada la magia de invocación luego el daño de invocación y luego ya la magia ok en ese orden por favor tiene Trans Limit que va a incrementar el daño de su límite esto es importantísimo pero no es esta la que quieres utilizar porque creo que la que queremos utilizar es la de Trans Burst que va a incrementar en 250% el daño de su límite además de poner un Imperial de Fuego en 120% además de llenarle la barra de límite pero también quieres utilizar Magitech Power Release porque va a incrementar durante dos turnos el daño físico y mágico hacia ella misma de fuego entonces obviamente estas dos habilidades son las que quieres utilizar en segundo turno junto con si acaso pues Unlock Magic para tener Cuadra Cast que bueno en realidad ya no lo necesita porque en tercer turno lo que sí que quieres es esto es importantísimo hermanos que tiene una Ivo Mag de 240% consideren que la magia de invocación se topea o el tope o el máximo es de 300% entonces nada más necesitas 60% más de Ivo Mag y luego ya te concentras ahora sí en daño de invocación son dos cosas distintas una cosa es la magia de invocación y otra cosa es el daño de invocación ¿de acuerdo? entonces es importante que primero llenes tu magia de invocación luego el daño de invocación y luego ya todo lo demás recuerda que desafortunadamente no estoy seguro si los killers sobre todo los killers mágicos se ven afectados en su límite creo que no porque también es daño de invocación entonces los killers se los pasa por los coyoles entonces no es necesario que le impongan ningún killer de nada estarías nada más perdiendo slots a lo wey entonces pues obviamente yo te recomiendo que nada más te concentres en esos tres magia de invocación daño de invocación y magia si acaso para obviamente aumentar un poco más el estado y de ahí bueno lo que quieres hacer es su límite que es daño de fuego daño de invocación con multiplicador de por 80 en un radio del 100% es un solo hit pero te juro que va a ser un hit que va a hacer que Tifa tiemble le tiemblen las piernitas con eso por lo menos en este momento ya obviamente con todo estaqueado con haber invocado a Ifrit con el daño que ella incrementa en fuego y obviamente con el incremento de daño mágico más sus buffs y más imperil de fuego les juro que el daño que va a hacer es de locura hermanos entonces como ves es muy fácil de usar lo único que tienes que hacer es que se mantenga viva que haga sus stacks de daño y voilà hermanos no necesita otra cosa entonces pues obviamente dada esta situación queridos hermanos pues yo si la tienen les recomiendo que pues obtengan los Super Thrustmaster pues de Junalesca de Luna Freya de Rydia creo la Rydia obviamente el Super Thrustmaster de Rydia este porque creo que vaya vaya que vale la pena queridos hermanos creo que si es una cambiametas y bueno a lo mejor ahora va a parecer un juego mucho más fácil pero pues para todos los que no hemos terminado los trailers porque hemos estado ocupados porque no le hemos dedicado tiempo porque pues ahora como que llegó si tienes a Terra a Neovision tienes los medios para poder explotar su daño hermanos pues que les digo este juego se va a convertir este bastante bastante fácil no creo que sea necesario dos porque al final lo que quieres es que alguien meta el Chain la cadena y ella sea la Finisher creo que es la mejor manera de explotarla si la quieres utilizar como Chainer también puedes pero no no creo que sea su mejor rol así que bueno queridos hermanos espero que esta información les haya gustado que les haya servido recuerden dejar su like recuerden suscribirse y compartir este video yo fui Seifer y hasta ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.